La ley de memoria histórica actual es un atentado contra la libertad de todos los españoles de poder juzgar y pensar sobre la historia de España como crean conveniente y por tanto las amenazas de modificarla sabemos que va a ser para empeorarla todavía más, para convertirla en una ley de persecución ideológica, eso es lo que se va a convertir, no de memoria, que no ha sido nunca memoria, ha sido de absoluta desmemoria o de amnesia, sino para convertirla ya directamente en el instrumento de persecución política contra todos los que no pensemos, como nos diga el Gobierno, que hay que pensar con respecto a cualquier circunstancia.